Abra su Biblia por favor, en Génesis capítulo 26 Quiero compartir un mensaje que lo he titulado Cuando otros pueden ver que Dios está contigo No hasta con saber que Dios está con nosotros No hasta con sentir que Dios está con nosotros Lo bueno es que otros puedan ver Por nuestra vida y por las manifestaciones de Dios Que Él está contigo Dígale al que está al lado, esta palabra es para ti Dígale de aquí en adelante El reto es que todos los que están a nuestro alrededor Puedan decir Dios está contigo Creo que estamos viviendo tiempos hermosos en el mundo Pero también tiempos muy difíciles que están afectando las naciones El profeta Isaías habló acerca de estos tiempos Y Él dijo porque tinieblas cubrirán la tierra Oscuridad las naciones Más sobre ti y sobre mí resplandecerá el Señor Y sobre nuestra vida será vista su gloria Eso quiere decir que en medio del caos, de la inseguridad, de la incertidumbre Porque estamos viviendo tiempos finales Y cada vez las noticias lo confirman Nunca antes en el tema de la escatología bíblica Se había experimentado un cumplimiento escatológico Tan rápido y tan acelerado como lo que estamos viviendo hoy Esta generación necesita conocer exactamente los tiempos que estamos viviendo Porque no nos cogerá de sorpresa nada Y entonces cuando miramos en nuestro propio país Que la economía no es que esté pujante Que las oportunidades de trabajo no se dan con la misma frecuencia Que se dan años atrás Cuando vemos que sube el IVA Cuando vemos que los impuestos suben Cuando vemos que los salarios bajan Y que los impuestos nos agobian Hay un temor, una incertidumbre que va a pasar el día de mañana Y padres que tienen sus niños pequeños me dicen Igna, pero ¿qué va a ser? Si esto así está, ¿cómo será el día de mañana? Y lo único que yo puedo decirle es mi experiencia Y me dicen, ya no podremos mandar los hijos a la universidad Y lo único que puedo decirles es mi experiencia El Dios que sacó adelante tus hijos En mi caso va a sacar tus nietos Y va a sacar tus generaciones Porque si tú caminas correctamente delante de Él Él va a pagar la cuenta por todos Amén Eso es lo que necesitamos ver Y quiero hablarte en este mensaje En Génesis 26 De un hombre, el hijo de Abraham Llamado Isaac Que experimentó las promesas que Dios le hizo a su padre Aun antes de que él pudiera ser concebido en el vientre de su mamá Y él experimentó la fidelidad de Dios en tiempos muy, pero muy difíciles Y yo voy a mostrarte cómo la vida de Isaac fue bendecida Fue prosperada en los tiempos secos En los tiempos donde la economía estaba en el piso Vamos a leer los primeros seis versículos de Génesis capítulo 26 Dice Y daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Por cuanto yo abrá mi voz Y guardó mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Y lea conmigo el verso 6 Y habitó pues Isaac en Gerar Comienza este pasaje Describiendo un tiempo de una recesión económica en la tierra Donde Isaac estaba Y fue una recesión tan fuerte que dice que se fue Abimelec Rey de en Gerar Abraham había estado también con Abimelec Vino un tiempo de sequía Y la sequía producía inmediatamente una depresión económica Porque en este tiempo la economía de ellos estaba basada en la agricultura Y en la ganadería Si no llovía, no había siembra, no había cosecha Y los animales morían Así es que este es un tiempo crítico en el que Isaac estaba viviendo Cuando usted va a Génesis 12 En el versículo 10 La Biblia también describe otro tiempo de escasez, de sequía De depresión económica con Abraham, el padre de Isaac Y dice que hubo entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto para morar allí Porque era grande el hambre en la tierra Cuando usted va a Ruth capítulo 1 Los primeros tres versículos describen también otro tiempo de recesión Y dice que aconteció que en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén, de Judá Se fue a morar a los campos de Moab Él, su mujer y sus hijos Ahora cuando usted reconcilia estos dos pasajes Va a notar allí algo muy común Es que jamás Abraham le preguntó a Dios Si en ese tiempo de escasez y de hambre Él tenía que descender a Egipto Jamás el Imelec le preguntó a Dios Si debería trasladarse a Moab Las malas decisiones traen como consecuencias desastres Y consecuencias Pero ahora nosotros vemos a Isaac Viviendo la misma situación que vivió su padre Este pasaje tiene mucho que enseñarnos a nosotros Tiene normas de vida, de prosperidad Que realmente si las aplicamos Podremos vivir en tiempos difíciles Y podremos producir en los que nos rodean Esa expresión que hemos dicho La gente va a tener que ver que Dios está con nosotros Por lo menos cinco están contentos Diga, van a ver Que Dios está conmigo Y esa es la meta Entonces voy a hablar en dos aspectos El primero voy a mencionar en este tiempo La guianza y la instrucción Que Dios le dio a Isaac Para poder sobrevivir Y prosperar en un tiempo tan difícil Y la primera cosa que Dios le dice Es no desciendas a Egipto En cierta manera como tu papá descendió No desciendas a Egipto ¿Y por qué? ¿Por qué le dijo no desciendas a Egipto? Porque Egipto representa para nosotros hoy La confianza en el hombre y no en Dios Isaías capítulo 31 El versículo 1 Habla precisamente de cómo Israel confió muchas veces En Egipto que era la potencia mundial Y mire lo que dice el versículo 1 Hay de los que descienden a Egipto por ayuda Y confían en caballos Y su esperanza ponen en carros Porque son muchos Y en jinetes porque son valientes Y no miran al Santo de Israel Ni buscan a Jehová El versículo 3 de este Isaías 31 El versículo 3 dice Y los egipcios son hombres y no Dios Y sus caballos carne y no espíritu De manera que al extender Jehová su mano Caerá el ayudador y caerá el ayudado Y todos ellos desfallecerán Dios dice tu confianza no está en el hombre Es más Jeremías en el capítulo 17 dice Maldito el hombre que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Que es lo que espera Dios En los momentos difíciles que atravesamos Económicos, de salud, de familia Que podamos ir a Él Que le podamos confiar Que le podamos entregar nuestros problemas Y creer que Él los va a resolver Porque Él es poderoso Para hacer cualquier cosa en nuestra vida Amén Isaías capítulo 30 Muestra por qué no descender a Egipto Porque en Isaías 30 habla de la confianza Que Egipto representa La confianza en el mundo Mire lo que dice Hay de los hijos que se apartan Dice Jehová para tomar consigo Y no de mí Para cobijarse con cobica Y no de mi espíritu Añadiendo pecado a pecado Versículo 2 Que se apartan para descender a Egipto Y no han preguntado de mi boca Para fortalecerse con la fuerza del faraón Y poner su esperanza en la sombra de Egipto Versículo 3 Dice Pero la fuerza del faraón Se os cambiará en vergüenza Y el amparo en la sombra de Egipto En confusión Y el versículo 7 Del mismo capítulo 30 Ciertamente Egipto en vano E inútilmente dará ayuda Por tanto yo les di voces Que su fortaleza sería estarse quietos Fortaleza sería estarse quietos La manera de Dios es diferente A la manera de obrar del mundo Y del hombre La manera nuestra es movernos Es solucionar nosotros los problemas La manera de Dios siempre viene Y se está quietos Ay complicado No te acuerdas Dice Señor Me voy a estar quieto Y no duermes toda la noche Y la mente no está quieta Y si no responde Y si no esto Y qué tal Y mañana Y tengo plazo Hasta mañana a las 6 de la tarde Y si le confías a Dios Te voy a asegurar Que Él llegará Jamás tarde Jamás adelantado Llegará a las 5 y 59 Pero llegará Qué hermoso es cuando realmente le podemos confiar a Él Jeremías en el capítulo 17 En el versículo 7 al 8 En la nueva traducción viviente Me gusta mucho esta porción en la nueva traducción viviente Y dice Pero benditos son los que confían en el Señor Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza Ellos son como árboles plantados junto a la ribera de un río Y hechas sus raíces que se hunden en las aguas A esos árboles, a esas personas No les va a afectar el calor Ni temen los largos meses de sequía Sus hojas estarán siempre verdes Y nunca dejarán de dar su fruto ¿Cuántos quieren eso? Ese es el hombre Es la mujer Que confía en el Señor Que no confía en Egipto Que no confía en el mundo La segunda cosa Que el Señor le da dirección a Isaac Le dice No solamente eso Habita como forastero en la tierra Ten en mente Que tú no perteneces a esta tierra Tú vas de camino Tú eres peregrino Tú eres un nómada Así como Israel estaba en el desierto Y nuestra mentalidad es esa Nuestra ciudadanía Pues sí, nacimos en Colombia Pero nuestra mayor ciudadanía Es del reino de los cielos ¿Cierto? Por aquí vamos de paso Vamos a durar un tiempo Esperamos lo más Que Dios nos dé salud y fuerza Para durar muchos años Y sirviéndole y amándole Pero esto no es nuestro lugar Nosotros somos peregrinos Y el Señor lo dijo A través de Pedro En el capítulo 1 Versículo 2 Versículo 11 Primero de Pedro 2.11 Dice Amados Yo ruego como extranjeros Y como peregrinos Que os abstengáis De los deseos carnales Que batallan contra el alma Y Hebreos 11.13 Que habla de los héroes de la fe La mentalidad de ellos era esta Y dice Conforme a la fe Murieron todos ellos Abraham, Isaac, Abel, Moisés Todos sin haber recibido Lo prometido Porque usted sabe Que Abraham murió Sin habitar en la tierra Caminó por la tierra Como extranjero Pero no la poseyó La poseyeron sus descendientes Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Eso nos ayuda A no echar raíces En el mundo Sino a vivir En una dimensión Diferente Entonces esas son Las instrucciones Que le da Y después de darle Las instrucciones Le da una promesa Como quien dice Yo te afirmo Con mi palabra ¿Cuál fue la promesa Que le dio? Le dijo En el verso 4 Yo multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y todavía Isaac No había tenido hijos Y daré a tu descendencia Todas estas tierras Y todas las naciones De la tierra Serán benditas En tu simiente Luego le explica ¿Por qué le está dando Esta promesa? Por cuanto tu padre Abraham Oyó Obedeció Guardó Mis preceptos Mis mandamientos Y mis leyes Qué importante Es nosotros Poder establecer Un fundamento Generacional Que nuestros hijos Puedan ver en nosotros Esa obediencia Ese cumplimiento Y eso Va a proyectarse En bendición Para nuestras Generaciones Ahora permítame Ir a la segunda Parte De mi mensaje Que tiene que ver Cómo reaccionó Isaac Y esta es la parte Para ti Y para mí Cómo debemos reaccionar Dios Nos dice Nos dice No se preocupen Confíenme No se preocupen Tengan en mente Que ustedes No son de esta tierra Vivan de esa manera Su calidad de vida Debe agradar Mi corazón Y yo Tengo Mi promesa Y siempre Él nos va a dar Su palabra Pero Cómo reaccionó Isaac Y yo quiero mostrarle Los pasos De Isaac Para ser un hombre En medio De una Situación Difícil En medio De una Depresión Económica Ser un hombre Que vivió Por encima De eso Y ser un hombre Que vivió En medio De la pobreza Vivió En prosperidad En medio De toda La desolación Vivió Provocando A otros A desear La clase De vida Que él vivió En medio Del caos ¿Usted está listo? Amárrese el cinturón Porque vamos A despegar Número uno ¿Qué fue la reacción De Isaac? ¿Cuál fue su parte? Número uno Obediencia Diga conmigo Obediencia Por eso Después de que Dios Le habla El versículo 6 Dice Habitó pues Isaac En Gerar Donde Dios Le dijo Que se quedara Pero no era fácil Yo quiero que usted Sepa que Gerar Significa lugar Inseguro Lugar seco Lugar árido No se veía nada Pero se quedó No era una tierra De esperanza Pero se quedó Y la obediencia Siempre te va a llevar A bendición Cada vez Que tú le obedezcas A Dios Lo que Él dice aquí Aunque no nos gusta La obediencia No es fácil Pero hay que hacerla Esa obediencia Por pequeña que sea Va a traer Sobre tu vida Bendición Amén Yo sé que hay gente Que no le gusta El diezmo Pero ya le plantaron El IVA 19 Y el diezmo Es diez nomás Y ahora 19 Pero cuando obedecemos A Dios Vamos a ver Las maravillas De Dios Obrar En medio De nosotros Y vemos La vida de Isaac Dice Y se quedó En Gerar Y allí Se estableció La obediencia Siempre va a traer Bendición Deuteronomio 28 Se inicia Hablándonos Precisamente Con uno Un sí condicional Versículo 1 Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Para guardar Para poner Por obra Todos sus Mandamientos Que yo te Prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Y dice Y vendrán Diga Y vendrán Levante su mano Derecha Y diga Y vendrán Dígalo Y vendrán Y si usted Realmente cree esto Dígalo con la dos Y vendrán Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi familia Todas Estas Bendiciones Y empieza A describir Bendito serás En tu entrar En tu salir Bendita será Tu canaza Tu arteza De amasar Bendito serás Aquí Bendito serás Allá El verso 12 Hermosísimo De Deuteronomio 28 Léalo conmigo Y déalo En primera persona Diga El Señor Me abrirá Su buen tesoro El cielo Y enviará La lluvia de bendición A mi tierra En su tiempo Para bendecir Toda obra De mis manos Y yo Prestaré A muchas naciones Y jamás Y nunca Volveré A pedir Presta Será tal La bendición Que Él Que Él te dará Para pagar Tus deudas Y comenzar De nuevo Una vida Organizada Sin esclavitud Así es que El primer paso Para poder Producir Una prosperidad Integral En nuestra vida Y cuando hablo De prosperidad No estoy hablando De carros Becas Y esto No una prosperidad Instantánea Como la que hoy Predican No Yo no estoy De acuerdo Con eso La prosperidad Viene paso a paso En la medida Que amemos a Dios Le obedezcamos a Dios En la medida Que seamos Hombres y mujeres Del carácter De Cristo En la medida Que amemos Nuestra familia Y tengamos bien Nuestros hijos Nuestra esposa Nuestro esposo En la medida Que seamos justos Con nuestros trabajadores En la medida Que demos testimonio Mira La bendición de Dios Tú no la tendrás Que perseguir Ella te seguirá Todos los días De tu vida ¿Cuántos creen es? Salmo 23 Dice El bien Y la misericordia Te seguirán Todos los días Deuteronomio 28 Dice Y te alcanzarán Estas bendiciones Eso es que tú Vas caminando Y las bendiciones Van corriendo Ay espérate Estarán sobre ti Correrán detrás de ti Te alcanzarán Das la vuelta Y ahí están Por eso otros Pueden saber Que Dios Está Conmigo Dígalo dura Y la segunda El segundo paso De Isaac Fue su fe Dice El versículo 12 Y sembró Isaac En aquella tierra Una tierra árida Y cosechó Aquel año Dice No al otro día Aquel año Ciento por uno Y lo bendijo Jehová Y el varón Se enriqueció Y fue prosperado Y se enriqueció Hasta hacerse Muy poderoso Tuvo hato De ovejas Hato de vacas Mucha labranza Y eso que era sequía Y termina diciendo Y los filisteos Le tuvieron Envidia Cuando tú Obedeces Cuando tú Le crees a Dios Porque obediencia Y fe Van juntas Sin fe Es imposible Que podamos Agradar a Dios Y mi meta Es agradar a Dios Y nosotros Podremos ver Que hay cosas Que tú dices No, aquí no hay esperanza Aquí no se puede Hacer nada Pero sabe que Dios Puede levantar De la nada Cuando crees Que todo Se ha perdido Cuando crees Que ya no hay esperanza Si le confías Si le obedeces Él Mostrará Día Tras día Su gloria Sobre ti Y sobre tu casa Así es que El primer paso Fue obediencia El segundo Fe Y prosperó Y eso produjo Envidia En los que estaban Allí Porque era la tierra De Abimelec Y ahora Este Isaac Está prosperando Y ellos Nada que ver Y produjo Envidia El tercer paso De Isaac Se llama Persistencia Diga Persistencia Del versículo 19 En adelante Bueno Desde el 15 Dice Después de que Le tuvieron envidia Y todos Los pozos Que habían abierto Los criados De Abraham Su padre En sus días Los filisteos Los habían cegado Y llenado De tierra Entonces dijo Abimelec A Isaac Apártate De nosotros Porque mucho Más poderoso Que nosotros Te has hecho E Isaac Se fue de allí Y acampó En el valle De Gerar Y habitó allí No se fue De Gerar Acampó En el valle Lejos De Abimelec Porque Dios Le dijo Quédate aquí Y él se fue Lejos Pero era Gerar Y volvió A abrir Isaac Los pozos De agua Que se habían abierto En los días De Abraham Su padre Y que los filisteos Habían cegado Después de la muerte De Abraham Y los llamó Por los nombres Que su padre Los había llamado Aquí hay algo Bien lindo Porque Abraham Había estado En esta tierra Antes Y también Con Abimelec Y también En tiempo De sequía Y Abraham Había abierto Pozos Y Dios Y Dios Le dio Agua Y también Le pasó Lo mismo Vinieron Y pelearon Génesis 20 Habla de eso Eso es mío Y Abraham Tuvo que Descarlo Y los filisteos Se quedaron Con el pozo De Abraham Que tenía agua Pero cuando Los filisteos Lo tomaron Se secó Y cuando Abraham Se fue más allá El pozo Que abrió Tenía agua Porque el agua Y la bendición No es para los inconversos Es para nosotros Los que creemos En el Señor Esa es la diferencia Por eso es que Otros pueden ver Que Dios Está con nosotros Si Dios te dice Toma ese local Y empieza el negocio Allí La gente te dice No Allí nada Ha prosperado Y tú dices No importa Y el dueño Del local Te dice Mire Llevo 5 años Sin arrendarlo Cuesta Dos millones De peso mensual Pero pues aquí Nadie Deme Un millón Y cójalo Del ahogado Del sombrero Y si tú Estás obedeciendo A Dios Pones tu negocio En ocho días Empieza a florecer Y en ocho días Empieza la gente A llegar al negocio Y empieza A multiplicarse Y al cabo De dos meses El dueño Del negocio Te dice Bueno Los seis meses Se vence El contrato Me lo entrega Porque el hombre Dice No Yo ahora voy Y pongo El mismo negocio De empanadas Allí Y usted Tiene que salir A otro local Tal vez A un garaje Porque no hay Por ahí cerca Pero usted Se pasa Al garaje Y el garaje Comienza a prosperar Nadie Hace las empanadas Que usted hace Y la gente Y la gente Que se cogió El negocio Allí Hace el negocio Empanadas Y tiene que cerrarlo Porque el agua Pastores de Isaac Diciendo El agua Es nuestra Y por eso Llamó ese pozo Ezek Que significa Contención Y él dijo Está bien Quédense con el pozo Se fue para otro lado Abrieron otro pozo Que se llamó Sidna Que significa Enemistad Porque el de acá Se secó Y cuando fueron A reclamar El de Sidna Él dijo Está bien Quédense con él Yo me voy Más acá Se les secó Y entonces Abrió Isaac Otro pozo Y él se llamó Robot ¿Por qué? Porque dice Que era lugar Espacioso Donde ya no Los volvieron A molestar Porque era Imposible La persistencia En lo que Dios Te ha dicho Allí Ser persistente Tú vas a alcanzar A tu tiempo La bendición Del Señor Y Dios Cierra este pasaje Diciendo Que lo llamó Roboado Y luego El 24 Como premio Le da otra vez Una promesa Y le dice Se le apareció Jehová Aquella noche Y le dijo Yo soy el Dios De Abraham Tu padre No temas Porque yo estoy Contigo Te bendeciré Multiplicaré Tu descendencia Por amor Abraham Mi siervo Sabe que Dios Conoce Nuestra debilidad Él es hermoso Y Él nos ayuda A creerle Y cuando vemos Esa persecución Que abría pozo Que lo sacaban De allí Pero Él avanzaba No me salgo De Gerard Me voy lejos Pero aquí estoy Porque Dios Me ha dicho Que no me mueva De esta tierra Y Dios Lo fue bendiciendo Y ahora En la tercera etapa Dios viene Con una palabra Y le dice No temas Yo estoy Contigo Y yo Te voy a bendecir Y toda esta tierra De aquel Abimelec Y de los Filisteos Va a ser tuya Y de tu descendencia Para siempre Dios está hablando Hoy a alguien Aquí Dios está reafirmando A alguien Aquí La persistencia Hace Que Dios Te bendiga Y te bendiga De una manera Hermosa Voy al cuarto Paso De Isaac Para ver La prosperidad De Dios De una manera Tan significativa Inmediatamente Después de que Dios Le da esa palabra El versículo 25 Isaac se postra En una actitud De adoración Y de exaltación Versículo 25 Y edificó allí Un altar E invocó El nombre De Jehová Y plantó allí Su tienda Y abrieron allí Los siervos De Isaac Un pozo Más La gratitud Y la adoración A Dios Debe ser Una marca En tu vida Y en mi vida Cada día Tú debes despertar Como el Salmo 103 Versículo 1 En adelante Bendice alma mía Al Señor Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Ninguno De sus beneficios Ninguno De sus beneficios Está hablando De que cuando Te sientes A la mesa Eso no lo produces Tú Él te da el trabajo Para traer El alimento A la casa Él paga Los colegios Él paga Las universidades Él paga El arriendo Mañana te dará Tu casita propia En la medida Que tú avances Perdón Tu casota Tu apartamento Porque Él es fiel Pero Él necesita Tu adoración Por Él No, Él tiene ángeles Es para crear En tu vida Un carácter De humildad De mansedumbre Tú no eres El que hace Y el que produce No Es Dios Quien te permite Es Dios Quien te abre la puerta En ese trabajo Es Dios Quien trae A tu casa Los contratos Es Dios Quien te sorprende Es Dios Quien sacia De bien tu boca Es Dios Quien sana Tus enfermedades Y tus dolencias Es Dios Que a medida Que pasen los años Todavía puedes Tener la fuerza Y el vigor Esa es mi mejor crema Y tú ¿Y tú qué crees? Yo acabo De pasar mis cumpleaños Todavía tengo Seis celebraciones Más Estoy feliz Las disfruto Alguien me dijo Pero cada vez Estás mejor Y yo Oh sí Gracias a Dios ¿Cuál es la crema Que usas? ¿Qué cirugía Te han hecho? No pues Si me van a hacer Una cirugía Me la harían drástica No plástica Pero cuál es La mejor crema Salmo 103 El sacia De bien tu boca Yo predico Esta palabra Cada vez Que la preparo Cada vez Que la imparto Tengo que Creerla Tengo que Vivirla Para podértela Enseñar Yo no te hablo Lo que no vivo El sacia De bien tu boca De cosas buenas La sacia Y luego dice De modo Que te va a rejuvenecer Como el águila ¿Estamos? Por una vida De adoración Por una vida De pasión A Él Porque todo Se lo debes a Él Porque no hay Nada que tengas Que poseas Comenzando Desde los dones Y lo material Que no se lo debas A Él Es Él Si Él me quitara Lo que tengo No podría darles Nada Pero Él sacia De bien mi boca Él me llena De esta palabra Y esta palabra Me lleva a levantar Mi fe En Él Cada día Más Y más Vivo Enamorada De un Dios Incomparable No por lo que me da Es por lo que Él Es Mis días Tienen sentido Y a mí me corren Más rápido Los años Que a ustedes ¿En qué sentido? Porque hoy estoy aquí El miércoles Tengo que salir De viaje Y se viene Y se viene Ese compromiso Y se viene El otro compromiso Y se me va el año Volando Pero Él es El todo En todo Isaac supo Adorar a Dios Y exaltar a Dios Y cierro Con aquí La última Cosa Quinta Isaac No sólo adoró No sólo puso Su tienda Al lado De su altar Como su padre Solía ser Él le aprendió A su padre Usted tiene Que enseñarle A sus hijos A levantar Un altar Levante un altar En su casa No como los que Levantaba antes El nicho De Guadalupe De las lajas No Levante un altar Que sus hijos Lo vean orar Que sus hijos Lo vean Agradecerle a Dios Porque Isaac Siguió la réplica De su papá Levantó un altar Abraham fue un hombre De altares Pero también fue un hombre De tiendas Y aquí lo vemos La tienda Al lado del altar Como también Abraham en Génesis 13 Levantó un altar Y también estableció Su tienda allí Hermoso Cierto Y tus hijos Van a seguir Tu ejemplo Pero lo último En Isaac Y esto es una llave Y esto es una llave Muy importante ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tanta amargura Todavía tienes? ¿Qué tanto no has podido Soltar? Porque perdón Es soltar Si puedes bendecir A los que te hicieron daño Si puedes darles el perdón Si puedes hacerles bien No Es que lo que me hicieron Es que no me Ay cuando algo Le pasa a esa persona No me río Pero me corre Un viento fresco Pero Isaac No fue así Isaac supo perdonar Mire Cómo se cierra Este capítulo Tan hermoso Después de que edifique El altar Versículo 26 Y Abimele Vino a él Desde Gerar El dueño De la tierra Y vino a Usad Amigo suyo Y Ficol Capitán de ese ejército O sea vino De la plana mayor Y les dijo Isaac A ellos ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido Y me echasteis De vosotros Ellos le respondieron Mire lo que respondieron Léalo conmigo fuerte Hemos visto Que Jehová Está contigo Repítalo Hemos visto Que Jehová Está contigo Eran sus enemigos Los sacaron De la tierra Y ahora volvieron ¿Por qué? Porque hemos visto Que Jehová Está contigo Tu familia Que te rechazó Va a venir Y te va a decir Hemos visto Que Jehová Está contigo Tus amigos Tus compañeros De trabajo Se van a acercar A tu oficina Y van a poner la mano ¿Sabes qué? Hemos visto Que Jehová Está contigo Y ellos vinieron Y entonces Le dice Hay ahora juramento Entre nosotros Entre tú y nosotros Y haremos pacto contigo Que no nos hagas mal Como nosotros No te hemos tocado Mentirosos Y como solamente Te hemos hecho bien Desgraciados Mentirosos Y te enviamos en paz Absolutamente Mentirosos Requete Mentirosos Tú eres ahora Eso sí es verdad Bendito De Jehová Wow ¿Tú qué crees Que van a decir Los compañeros De la universidad? Eres bendito De Dios Hagamos pacto Y entonces Él hizo banquete Comieron y bebieron Se levantaron De madrugada Juraron el uno Al otro E Isaac Los despidió Y ellos Se despidieron A él En paz Es cuando Perdonamos La paz Vendrá No importa Cuánto daño Nos hayan hecho Paz vendrá La prosperidad Se aumentará Job capítulo 42 Verso 10 Después de todo Su sufrimiento Y de la acusación De sus amigos Termina diciendo Y bendijo Jehová El postrer Estado de Job Más Que el primero ¿Cuándo? Cuando hubo perdonado A sus amigos Y le devolvió El doble De todo Lo que había Perdido Y terminó Lleno de vida Lleno de salud De muchos Años Y es lo que Dios quiere Que otros vean Que Dios Está Contigo Póngase en pie Por favor Aplauda Aplauda al Rey De gloria Dele un aplauso Fuerte Aquel que lo merece Todo Aquel que es Digno Dele un grito De cúbilo Aplauda al Rey A obedecerte 2017 Contigo Dios te bendiga Aplauda al Rey Aplauda al Rey Aplauda al Rey Aplauda al Rey